Me estoy enamorando Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que mi boca se muerde al sentir Que un beso, mi deseo desborda dentro del corazón Siento que me estoy enamorando Y guardo aquí en mi corazón Cada momento que vivo junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esa luz de tu mirada Que me haces cremecer Y encuentro en tu mirada La fuerza que me alienta Y me da valor Son mis pensamientos Solo para ti Desde el mismo instante Que te conocí Sembrando mi única esperanza Mi mayor ilusión Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que mi boca se muerde al sentir Que un beso, mi deseo desborda dentro del corazón Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que divido junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esa luz de tu mirada Que me haces cremecer Me haces cremecer Me haces cremecer